Cámara 12 Gracias por su ayuda Yo ni un pedo, entro hijo de la tienda afuera Me puedo encerrar boludo Que hago, entro? ¿Qué crees que debemos buscar? No lo sé Señor, me preguntaba si podría Las instrucciones de la cámara Dote indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave Y después cerrar la puerta No ¡Lo viste! ¡Te lo dije! ¡La puta madre! Vaya, eso no me lo esperaba Pensemos Tiene que haber algo aquí Mmm... Rebelio, tal vez ¿Rebelio? Si, un encantamiento revelador Que mejor momento que este Veamos que se nos pasa por alto Prepara la varita y céntrese ¿Cómo? ¿Cómo? Usa L para sujetar bien la varita Y diríjela Diríjela el símbolo de la R a prender el estizo ¿Cómo? ¿Cómo? Rebelio Ahí Se hizo algo El arco Acérquese un poco Y pruebe de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces vos viejo choto? Vamos a ver, eh Ahí está Una puerta Bueno, es un comienzo Ese símbolo otra vez Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del trasladador Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir Diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara Detrás de usted Investigar Investigar Parece un grande la cámara celita ¿Pero con qué fin lo desconozco? No se separe Si las cosas se tuercen No será posible desaparecerse Para salir de Gringos ¿Pero no saliste? ¿Eh? No, acá... Acá tengo, mirá La referencia ¿Qué te va a hacer? No te alejes del fin ¿Qué haces boludo? Me asustaste Estoy concentrado en el juego Me asustaste boludo Veo algo ahí delante ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez Pero en el suelo Acá ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor De repente fue como si el suelo empezara a girar ¿Qué es eso, Tai? ¿Se encuentra bien? Sí, señor, estoy bien Parece que ha causado que cambie el suelo ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo Lo es El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide Espere Al moverse Al moverse El reflejo ha girado en dirección a la luz Tal vez debería lanzar lumos ¡Ay, la concha cuya! ¡Ay, la concha cuya! ¡Ay, la concha cuya! ¡Ay, la concha cuya! ¡Rebelio! Me tapa el mate, boludo ¿Cómo es ahí? RT ¡Lumos! ¡Bien hecho! ¡Ahora el reflejo está girando hacia mí! ¡Y está siguiendo la luz! ¡Cosa! ¡Lumos! ¡Esa! ¿Qué pasó? ¿Qué se dice? ¿Qué pasa? ¿Pero bolo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, no hay ni... ¡Any, DIY! ¡Perfecto! ¡Feioso! Temioso, dijo ¡Revisa los objetivos! ¡Ah, sí, amigo! ¿Cómo? ¡Revisa los objetivos! ¡Revisa los objetivos, hermanos! ¡Lo estoy así! ¡Revisa los objetivos! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ay, la puta madre! ¡Hijo de puta! ¿Qué me hiciste quedar? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, volver a intentar! ¡Acabo de morir, chicos! ¿Y la que dos para abajo me cura? ¡No! ¡No! ¡Ah, pero! ¡Altavisa como ha servido el ángel! ¡No! 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 No, no... ¡Hijo de puta! ¡Eh, pero dónde apareció ese? ¡Y ahora tengo que tomarme la... antiótico! vaya la concha tuya no la concha me tiró la mía ay la concha se lo lo vi la concha de cuando no se aleje me quedé sin pociones lujos profesor profesor fin profesor donde está esto no me gusta donde se supone que debo ir qué está pasando los vestigios de la magia parece que esta vez me toca solo no parece que no hay otra tendré que salir de aquí por mis metros ah o sea yo no despierto cuando hago esto mira que lo despierto y pasa tengo que guinear esas estatuas con que reflejos ah pero tengo luz 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 qu' i e a de esas mierditas hay la concha el pato porque me hace el humo ser estúpido este pero es muy lento men es muy lento es muy lento es muy lento es muy lento la reconcha del pato vamos a pelear para donde lo que hice ah, porque lo puedo hacer de desmayo esta puta madre el humo del orto nooo boludos otra vez sopa la humo del orto ahora el humo me tiene agua inflado esto eh esta, y ahora de vuelta profesor rebelio no ahi esta mas rapido de la luz ahi? ui che boludo tiene muy buenos graficos esta muy chulo la verdad el arco pero es mi profesor boludo ahora el profesor me dice que fue todo un examen me dice era toda una joita era toda una broma me dice ahora el hijo de puta no no lulos rebelio che me estoy robando el oro de la cámara boludo che me estoy robando el oro de la cámara boludo no 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 vamos al centro no uy boludo un coso ay no ahi esta como ah que es este lugar no lo se pero encontre esto flotando sobre esa jofaina no es una simple jofaina es un pensadero para ver recuerdos claro ahi esta en la grima de alguien que eso no lo recuerdo a ver me pregunto que locura men si cambie que bueno de este juego por favor me encanta todo está en su sitio el traslador está bien escondido quizá muy bien no sé si la ruta que hemos creado es imposible de seguir solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua pero yo puedo tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará Percival estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos un saber que otros querrían obtener a cualquier precio si y si tenemos razón la bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento y la responsabilidad que eso implica como hemos hecho lo posible ¿eso es lo que ve? ¿el brillo que los rodeaba? si señor asombroso puedo ver ¿y la magia? rastros rastros de magia antigua para ser exactos rastros la magia que Miriam siempre creyó que existía pero nunca Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente y usted parece ser la clave para comprender por qué parece que todo ha cambiado de un momento a otro alguien viene ¿quienes serán? no lo sé pero señor no debería estar aquí tenía razón Ranrock parece que mi reputación me precede estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham ¿y por qué estás aquí? no será necesario solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado ah señor tenía la llave de la cámara piénsate bien lo que vas a decir solo digo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras señor se lo repito solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted no tengo paciencia con los traidores que fuerte de la cámara no no a darte nada bueno quizá tu joven acompañante de aquí copia bien no 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 esto es muy muy de troll alguien vio trolls la serie de anime es igual al en job rule ¡Vamos de trolls! ¿Está bien? Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan hábil como usted.